Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todas bien, amiguitas. Yo pasaba por acá. Les cuento para las que son nuevas que mi nombre es Mari y que el canal se llama El Canal de Mari. Y acá tenemos contenido de varias cosas. Así que si les gusta, suscríbanse al canal. Así cada día vamos sumando más perlitas. Bueno, las que ya son de esta comunidad. Vieron que hace dos días que no le ponía videos. Digo, las voy a dejar descansar un poco después que vine del viaje, que tenía bastantes cosas para hacer. Porque por más que uno tenga todo al día, después cuando viene siempre tiene más ropita para lavar. Bueno, tiene más cositas para hacer. Entonces digo, bueno, las voy a dejar un ratito quietas a mis perlitas. Acá estoy tomando una limonada, amiga. Porque la limonada me saca la sed. Les cuento que acá hay 18 grados en Montevideo. Pero al sol está como 20 y pico. Y haciendo las cosas. Hoy justo, digo, me tocó sacar la ropa de la cama para lavar. Después, este, poner la ropa a lavar. Bueno, lavar bien el baño. Hacer la comida, que ahora después les muestro la comida que hice. Y este, y bueno, y bueno, siempre hay cosas para hacer en la casa, ¿verdad? Siempre, siempre. Mentira que no hay nada para hacer. Estuve arreglando el placar mío, mis estantes. No donde tengo la ropa de verano. Pero, pero ya pronto yo, miren como ya estoy. De manga tres cuartos. Y acá fresquita. Y de pollera de verano. Porque a mí me da mucho calor enseguida. Bueno, y haciendo las cosas más aún. Tesoros, espero que les haya gustado. No me he fijado, si ha tenido muchas visitas, este, los últimos videos que les puse. Más o menos son, son los que, las visualizaciones son más o menos siempre las mismas. Este, no las puedo subir. Quiero que mis visualizaciones lleguen a 200 por lo menos. Pero no, siempre son 70. Después van subiendo, pasando los meses. Pero, así de entrada son, se ve que las que están siempre ahí a la orden son 50 y pico. Que siempre tengo 50 y pico. 60 y pico. Pero, este, quiero que tenga más visualizaciones. Así que, ustedes, mis amigas, si tienen algo para hacer, préndenme el celular o donde ustedes me vean. Este, y me escuchan. Entonces, sabe de qué se trata el video. No, precisa que estén mirando todo continuamente. Y eso a mí, me sirve para el algoritmo de YouTube. Como yo siempre les digo, el algoritmo de YouTube es para que me tengan en cuenta y me pongan en sus, este, reclámenes, digamos, en sus... Cuando, cuando la gente dice, por ejemplo, quiero ver algo de, de, de la casa o lo que sea. Bueno, ahí me tienen en cuenta. Pero siempre y cuando tenga bastante visualizaciones. Bueno. Entonces, este, así voy sumando más perlitas. Bueno, mis amigas. Hoy simplemente pasaba por acá para estar un ratito con ustedes porque no he estado con ustedes estos días. Hace como dos días que no ponía video. Digo, voy a estar un ratito conversando un ratito con, con mis perlitas. Las no les mostré cuando saqué la ropa de la cama, todo, porque me parece que es muy aburrido. Este, ni cuando cociné tampoco, que hoy hice unos gnocchis. Este, hoy domingo hice unos gnocchis. Esto se los voy a poner como lunes o martes. Este, así dejo pasar unos días. Y, y bueno, hice unos, unos, este, unos gnocchis caseros. Y bueno, y se los voy a mostrar. Y ahora, bueno, estaba acá. Que ya tengo medio todo encaminado. La comida. Este, la casa. Este, tengo ventilando mi cama. Bueno, en fin, porque a mí me gusta. Cada vez que saco las sábanas me encanta. Yo no sé si ustedes hacen lo mismo. Pero yo saco las sábanas prácticamente una vez a la semana. No, a veces menos. Pero no más de una semana. Entonces saco las sábanas, estén limpias igual. Este, saco las sábanas y ese día dejo todo el día la cama extendida con la ventana abierta todo el rato que más pueda. Para que se ventile. Después le pongo este, el anti, este, ¿cómo es? Ahora no me sale. Este que es que uno le pone siempre para que, por si tiene, bueno. Por si tiene, no tiene nada la cama, pero uno no ve. Pero digo, siempre tiene ácaros o lo que sea. Entonces con eso se desinfesta bien. El liso por. Bueno, le pongo eso. Lo dejo ahí un rato que se ventile, que se ventile. Y después recién a la tardecita atiendo la cama. Así queda bien ventilada. Y parece que no. Pero después uno cuando se acuesta con la cama bien ventilada, que le entre sol y todo, parece otra cosa. Parece que está en una cama nueva. Cuéntenme a ver si a ustedes no les pasa lo mismo cuando cambian las sábanas. Si no les parece que después está todo como si fuera nuevo. Ahí tengo ganas de estornudar, pero no me viene. Así que aprovechemos el día de hoy, amigas. Aprovechemos todos los días. Bueno, ya acá en Uruguay, pronto, pronto se nos viene la primavera. El mes que viene, falta todavía. Falta que termine este mes. Y después empieza recién el 21 de septiembre, la primavera. Pero por lo que se ve, esto, cuando hace frío, está frío que nosotros prendemos la estufa a la noche. A mi esposo le gusta prender la estufa a leña y entonces, bueno, la prende, pero no haga tanto frío. Yo no siento tanto frío, como saben ustedes, pero a él le gusta sentarse ahí en el sillón poniendo los piecitos ahí en la estufa. Y bueno, me acompañamos. Y este, y, pero ya pronto, pronto se termina ya la estufa a leña. Ya el mes que viene ya la limpiaremos y ya la dejaremos ahí sin usarla. ¿Qué otra cosa les quería decir, mis amigas? Cuéntenme qué les gustó más de las compritas esas que hice en Concordia. A mí la verdad que lo que me gustó más fue comprar las cosas de farmacia, lo barato que es ahí. Yo no puedo creer que sea tan barato allá y acá estamos a 550, 600 kilómetros, sale todo mucho más caro. Y tenemos que pagar todo mucho más caro y allá sale re barato todo. Yo no me traje mucho de nada porque ustedes vienen lo que yo traje. Porque después tampoco, no quiero hacer que me saquen las cosas ni que eso. Pero la verdad que daba para comprarse de todo ahí, de todo. Y pasaron un tiempo lindo ahí también, ¿no? ¿Qué más les quería decir? A ver. A que siempre me acuerdo, después digo, ay, no les dije tal cosa, que quería recordarle tal cosa, en fin. Bueno, espero entonces, amigas, que estén lindos, que estén pasando lindos, que estén disfrutando de su día, del domingo. Y les mando un beso grande. Ahora les paso a mostrar la comidita. No se me vayan, porque ahora yo las saludo, pero después les muestro la comidita. Y, este... Mejor no. Voy a cortar acá. Y después les muestro la comida y ya me despido después. Saben que el control, no me acuerdo dónde lo dejé, así que voy así con la mano. Y después les muestro la comida y ya que voy así con la comida y ya que voy así con la comida y ya que voy así con la comida. Y ya que voy así con la comida y ya que voy a quedar. Y ya que voy mejores. Debieron unos ñoquis, amigas. Con la formita de ñoquis y todo. Cuando esté emplatado el plato, le muestro. Bueno amigos, acá está el plato servido ya Los gnocchis con el tuco y la carne mechada Buen provecho Bueno amigas, ahora sí me despido Ya les mostré la comida que hice Les mando un beso grande Les cuento que estas fueron las caravanas que me compré allá Me gustan para cambiar un poco Vamos a ver cuánto las aguanto Porque como son billutería Pero me encantaron A ver si me puedo poner más cerca para que me la vean Ahí Miren que lindas que están Son un corazoncito A mí me encanta el corazoncito Parece que tuviera los ojos hinchados yo Voy a poner los lentes a ver Ahí va Así que bueno amores Las dejo como les digo siempre Seamos agradecidas Positivas Y felices Y nos vemos en un próximo video Bye bye